Bienvenidos a una nueva lectura en voz alta en tu canal de audio lecturas. Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje literario a través de las cuatro jornadas de Juan Gurdon de Emile Solá. Capítulo 1. Primavera. Aquella mañana, a eso de las cinco, el sol entró con brusco alboroso en el cuartito donde dormía en casa de mi tío Lázaro, párroco del lugarejo de Durges. Una ancha ráfaga amarilla cayó sobre mis párpados cerrados y al despertarme me encontré en plena luz. Mi habitación, blanqueada con cal, adornada con muebles de madera blanca, era muy alegre. Me asomé a la ventana y vi el Durance, que corría tranquilo y apacible en medio del negro verdor del valle. Soplos frescos me acariciaban el rostro. Los murmullos del río y de los árboles parecían llamarme. Abrí la puerta suavemente. Necesitaba, para salir, atravesar la habitación de mi tío. Me adelanté sobre la punta de los pies, temiendo que el ruido de mis gruesos zapatos no despertase al digno varón, que dormía aún con el rostro sonriente y temblaba al pensar que la campana de la iglesia podía tocar el angelus. Mi tío Lázaro, desde hace algún tiempo, seguíame por todas partes con aire triste y enojado. Me habría quizá impedido ir allá abajo a la orilla del río a ocultarme entre los sauces y acechar al paso a Babette, la joven alta morena que había nacido para mí con la nueva primavera. Pero mi tío dormía con sueño profundo. Tuve como remordimientos de engañarle y escaparme de aquel modo. Me detuve un momento a contemplar su semblante. El reposo tornaba más dulce. Me acordé con enternecimiento del día en que fue a buscarme a la casa que dejaba fría y desamparada el cadáver de mi madre. Desde entonces, cuánto cariño, cuánta abnegación, que de sabios consejos. Me había dado su ciencia y su bondad, toda su inteligencia y todo su corazón. Estuve tentado a gritarle, levántese usted, tío Lázaro. Vamos a dar juntos un paseíto por la Alameda que tanto le gusta, a la orilla del Grans. El aire fresco y el sol naciente le rejuvenecerán a usted. Verá usted qué valiente apetito hay a la vuelta. Mas, ¿y Babette que iba a bajar al río? ¿No podría esperarla? ¿No podría ver sus hallas claras? Mi tío estaría a mi lado. Tendría que bajar los ojos. Se debía estar también a la sombra de los sauces, echado boca abajo sobre la fina hierba. A este pensamiento se apoderó de mi dulce languidez y, lentamente, paso a paso, reteniendo el aliento, gané la puerta. Bajé la escalera, salí al campo y eché a correr como un loco, aspirando el aire tibio de la alegre mañana de mayo. El cielo estaba blanco en el horizonte, con tintas de azul rosa de delicadeza exquisita. El sol pálido semejaba una gran lámpara de plata cuyos rayos caían en el Durance como un chaparrón de luces, y el río, ancho y apacible, extendiéndose con pereza sobre la arena roja, iba de un extremo a otro del valle como una sábana de metal en fusión. En el ocaso, una línea de colinas bajas y puntiagudas figuraba sobre la palidez del cielo, ligeras manchas violáceas. Hacía diez años que vivía en aquel rincón delicioso. ¿Cuántas veces me había esperado mi tío Lázaro para tomarme la lección de latín? El buen hombre quería que fuese un sabio. Yo, mientras tanto, estaba al otro lado del Durance, persiguiendo las picasas, explorando un ribazo al cual aún no había subido. A la vuelta eran las reconvenciones. En latín, había sido olvidado. Mi pobre tío me reñía porque llevaba los pantalones rotos, estremeciéndose si por debajo veía la piel acardenalada. El valle era mío, completamente mío. Lo había conquistado con mis piernas. Era su verdadero propietario por derecho de amistad. Y aquel pedazo de río, aquellas dos leguas de terreno, cómo las amaba. Qué bien nos entendíamos. Conocí a todos los caprichos de mi querido tío, sus cóleras, sus gracias, su distinta faz a cada hora del día. Aquella mañana, al llegar a la orilla del agua, tuve como un deslumbramiento al verla tan tranquila y tan blanca. Nunca me había parecido su aspecto tan risueño. Me deslicé rápidamente bajo los sauces, en un claro adonde el sol trazaba ancho círculo de luz sobre la negra hierba. Allí me eché boca abajo, con el oído atento, mirando por entre los sauces el sendero por donde debía aparecer Babette. Oh, aún debe dormir el tío Lázaro, pensaba yo. Y me tendía más a la larga sobre el césped. El sol me calentaba suavemente la espalda, mientras que con el pecho hundido en la hierba sentía la frescura del terreno. No había mirado nunca la hierba desde muy cerca, ni fijado los ojos en los tallitos de musgo. Esperando a Babette, curioseaba con mi mirada las matas de musgo, que me parecían realmente un mundo completo. En ellas veía calles, paseos, plazas, ciudades enteras. En el fondo distinguía una gran mancha de sombra, donde las hojas de la primavera anterior se pudrían de tristeza. Después, los tallos ligeros erguían, se estiraban, se encorvaban, figurando delicadas columnatas, naves de iglesias, bosques vírgenes. Vi dos insectos pequeñísimos que se paseaban en medio de aquella inmensidad. Sin duda estaban perdidos, porque iban de columna en columna, de calle en calle, con aire extraviado e inquieto. Precisamente en aquel momento, al levantar los ojos, vi en lo alto del sendero las blancas hallas de Babette, destacándose sobre la tierra negra. Reconocí su túnica de indiana gris con florecillas azules. Me agazapé más en la hierba. Oí que mi corazón golpeaba el suelo, levantando mi cuerpo con pequeñas sacudidas. Mi pecho ardía ahora, no sintiendo ya la frescura del rocío. La joven descendía airosamente. Las hallas, al razar el suelo, tenían movimientos que me trastornaban. La veía de abajo a arriba, completamente recta, con su continente altivo y feliz. No sabía que yo estaba allí, detrás de los sauces. Andaba con paso resuelto, corría sin cuidarse del viento que levantaba una punta de su vestido. Distinguía sus pies, que avanzaban deprisa, muy deprisa, y una faja de sus medias blancas, del ancho de la mano, que me hacía ruborizar de una manera dulce y penosa. Oh, entonces ya no vi nada, ni el Durance, ni los sauces, ni la blancura del cielo. Cómo me burlaba del valle. Ya no era mi amigo. Nada me importaba en su alegría ni su tristeza. Despreciaba a mis camaradas los guijarros y los árboles de los ribazos. Si el río hubiese desaparecido súbitamente, sorbido por la tierra, no sería yo quien le hubiera echado de menos. Y la primavera, para nada me acordaba de la primavera. Aunque me hubiera arrebatado el sol que me calentaba las espaldas y sus hojas, sus rayos, sus mañanas de mayo, habría permanecido allí en éxtasis contemplando a Babette, que bajaba por el sendero balanceando graciosamente su cuerpo. Babette había ocupado en mi corazón el lugar del valle. Babette era la primavera. Nunca nos habíamos hablado. Los dos enrojecíamos cuando nos encontrábamos en la iglesia de mi tío Lázaro. Habría jurado que me detestaba. Conversó aquel día durante breves minutos con las lavanderas. Sus risas perladas llegaban hasta mí juntas con la gran voz del Durance. Después se bajó para coger un poco de agua en el hueco de la mano, pero la orilla estaba alta. Resbaló y se agarró a la hierba. No sé cómo no se meló la sangre. Me levanté bruscamente y sin vergüenza, sin rubor, corrí cerca de la joven. Me miró asustada. Luego se sonrió. Por mi parte me incliné a riesgo de caer. Logré coger agua en mi mano derecha, cuyos dedos apreté y tendría a Babette esta nueva copa, invitándola a que bebiese. Las lavanderas reían. Babette, confusa, no se atrevía a aceptar. Vacilaba. Medio volvía la cabeza. Al cabo se decidió y apoyó delicadamente los labios en las puntas de mis dedos. Mas había tardado mucho. Toda el agua se había ido. Entonces soltó una carcajada, volvió a ser una niña y comprendí que se burlaba de mí. Era yo muy tonto. Me incliné de nuevo. Esta vez tomé el agua en las dos manos, apresurándome a llevarlas a los labios de Babette. Bebió y sentí el beso tibio de sus labios deslizarse a lo largo de mi brazo hasta mi pecho, que inundó de grato calor. Oh, mi tío debe dormir aún, dije muy bajito. Al pronunciar estas palabras, observé una sombra negra a mi lado y, habiéndome vuelto, vi a mi tío Lázaro en persona que nos miraba con aire enojado a Babette y a mí. Su sótana parecía blanca al sol. Leía en sus ojos censuras que me dieron ganas de llorar. Babette pasó un gran susto, se ruborizó y escapó balbuceando. Gracias, señor Juan, muchas gracias. Yo, enjugándome las manos mojadas, quedé aterrado e inmóvil delante de mi tío Lázaro. El digno hombre, con los brazos cruzados, recogiendo una punta de su sótana, miró a Babette que volvió a subir el sendero, corriendo sin volver la cabeza. Después, cuando hubo desaparecido detrás de los cetos, vi que se sonreía tristemente. Juan me dijo, vente a la Alameda Grande. El desayuno no está dispuesto. Tenemos media hora que perder. Y echó a andar con paso algo pesado, evitando las matas de hierbas mojadas por el rocío. La sotana de la cual un pico se arrastraba por los guijarros producía pequeños ruidos sordos. Llevaba el breviario debajo del brazo, pero había olvidado su lectura de la mañana. Iba con la cabeza baja, pensativo, sin despegar los labios. Su silencio me abrumaba. De ordinario era hablador. Mi inquietud crecía por instantes. Seguramente me había visto dar de beber a Babette. ¡Qué espectáculo, señor! La joven, riendo y ruborizándose, me besaba la punta de los dedos. Yo, alzándome sobre los pies, extendía mis brazos. Me inclinaba como para abrazarla. Entonces me representé con espanto toda la audacia de mi acción. Mi timidez reapareció. Me pregunté cómo me había atrevido a hacerme besar los dedos de una manera tan dulce. Y mi tío Lázaro, que iba delante de mí sin articular palabras, sin dirigir una mirada siquiera a los viejos árboles que tanto amaba. Sin duda me esperaba un sermón. Había lo menos para una hora. Solo me conducía a la Alameda Grande para riñerme más a sus anchas. Cuando volviésemos, el desayuno estaría frío y no podría ir otra vez bajo los sauces a recrearme pensando en el dulce calor que los labios de Babette dejaron en mis dedos. Llegamos por fin a la Gran Alameda, que, ancha y corta, seguía el curso del río. La formaban roble, enormes, de cuyos troncos huecos salían altas y vigorosas ramas. La fina hierba tendía un tapiz bajo los árboles y el sol, atravesando por entre el follaje, bordaba el suelo con labores de oro. Alrededor, cerca y lejos, se extendían praderas de un tono verde subido. Mi tío, sin volverse, sin cambiar el paso, continuó hasta el fin de la Alameda. Parose entonces y me detuve a su lado, comprendiendo que se acercaba el momento temido. El río torcía bruscamente. Un pequeño parapeto convertía el extremo de la Alameda en una especie de terraza. Esta bóveda de sombra daba sobre un valle de luz. La campiña se prolongaba delante de nosotros en muchas leguas. El sol subía al cénit. Los rayos de plata de la mañana se habían trocado en lluvia de oro. Una claridad deslumbradora venía del horizonte, a lo largo de los ribazos, inundando el valle con fulgores de incendio. Después de un momento de silencio, mi tío Lázaro volvióse hacia mí. Buen Dios, el sermón, pensé. Y bajé la cabeza. Con ademán majestuoso, mi tío me mostró el valle, después sirviéndose. Mira, Juan, me dijo con voz lenta, he aquí la primavera. La tierra está bañada en alegría, hijo mío, y te he traído aquí, enfrente de este océano de luz, para hacerte observar las primeras sonrisas de la estación naciente. Ve qué brillo y qué dulzura. Suben de la llanura aromas tibios, que rozan nuestros rostros como soplos de vida. Se cayó, quedándose pensativo. Por mi parte había levantado la frente con asombro, respirando con más holgura. Mi tío no predicaba. Es una hermosa mañana, prosiguió, una mañana de juventud. Tus dieciocho años se sienten dichosos en medio de este verdor de edad de dieciocho días a lo más. Todo es esplendor y perfumes, ¿no es cierto? El ancho valle te parece un hogar de delicias. El río está aquí para darte su frescura. Los árboles para prestarte su sombra. La campiña entera para hablarte de ternura. El cielo mismo para abarcar esos horizontes que interrogas con esperanza y deseo. La primavera pertenece a los bribonzuelos de tu edad. Él la hace a quien enseña a los muchachos a dar de beber a las jóvenes. Bajé de nuevo la cabeza. Resultamente mi tío Lázaro me había visto. Un viejo y buen hombre como yo sabe, por desgracia, a qué atenerse respecto a las gracias de la primavera. Yo, mi pobre Juan, amo el Durance porque riega estas praderas y fertiliza todo el valle. Amo el tierno follaje porque me anuncia los frutos del estío y del otoño. Amo este cielo porque es bueno para nosotros, porque su calor aviva la fecundidad de la tierra. Habría tenido que decirte un día u otro. Prefiero hacerlo hoy. La mañana convida a platicar de estas cosas. La primavera misma te ha dado la lección. La naturaleza es un inmenso taller donde no hay días de fiesta. Mira esa flor. Para ti es un perfume. Para mí es un trabajo. Cumple su misión produciendo su parte de vida. Su granito negro que a su vez trabajará la primavera próxima. Y ahora interroga al vasto horizonte. Toda esta alegría no es más que un alumbramiento. Si la campiña se sonríe es porque vuelve a empezar su eterna tarea. ¿No la oyes respirar con fuerza activa y afanosa? Las hojas suspiran. Las flores se dan prisa. El trigo crece sin cesar. Todas las plantas, todas las hierbas se disputan la primacía. Y el agua corriente auxilia la obra común. Y el sol que se eleva a la gran interminable faena de los trabajadores. Mi tío en este instante me obligó a mirarle de frente. Concluyó en los siguientes términos. Juan, oye lo que te dice tu amiga la primavera. Es la juventud, pero prepara la edad madura. Su clara sonrisa no es más que la alegría del trabajo. El estío será lo sano. El otoño fecundo. Porque la primavera canta ahora, cumpliendo concienzudamente su misión. Me quedé confundido. Comprendía perfectamente a mi tío Lázaro. Dirigíame un bonito sermón, diciéndome que era un perezoso y que había llegado el momento de trabajar. Mi tío parecía tan confuso como yo. Después de haber vacilado algunos instantes, Juan, dijo balbuceando un poco, has debido confesármelo todo, puesto que amas a Babet y Babet te ama. Babet me ama, exclamé yo. Mi tío hizo un gesto de impaciencia. Eh, déjame hablar. No necesito una nueva confesión. Me lo ha confesado ella misma. ¿Se lo ha confesado a usted? ¿Se lo ha confesado a usted? Oh, qué bueno es esto, añadí. Yo nunca le había hablado. ¿Ella se lo ha dicho a usted en confesión? ¿No es así? Nunca me habría atrevido a preguntarle si me amaba. Nunca lo habría sabido. Oh, cuánto se lo agradezco a usted. Mi tío Lázaro estaba avergonzado. Veía que acababa de cometer una indiscreción. No pensaba que aquella mañana había tenido mi primer encuentro con la joven y he aquí que me daba seguridades cuando yo no me atrevía ni a soñar con esperanzas. Callaba ahora. Yo era quien hablaba con volubilidad. Todo lo comprendo, continué. Tiene usted razón. Es preciso que trabaje ahora para hacerme digno de Babet. Verá usted qué ánimos tengo. Ah, qué bueno es usted, tío Lázaro. Y que bien habla. Entiendo el lenguaje de la primavera y quiero también que mi estío sea lo sano, mi otoño fecundo. Es este un buen sitio. Se ve todo el valle. Soy joven como él. Siento en mí la juventud que pide cumplir su misión. Mi tío me detuvo. Está bien, Juan, me dijo. Durante mucho tiempo he creído poder hacer de ti un sacerdote. Solo por esto había querido enseñarte toda mi ciencia. Pero lo que he visto hoy a la orilla del río me obliga a renunciar definitivamente a mi sueño más querido. Es el cielo quien dispone de nosotros. ¿Amarás a Dios de otra manera? No puedes quedarte ahora en esta aldea, donde deseo que solo vuelvas a entrar, madurado por la edad y el trabajo. He elegido para ti el oficio de tipógrafo. Tu instrucción te será útil. Uno de mis amigos, un impresor de Grenoble, te espera el lunes próximo. Se apoderó de mi honda inquietud. ¿Y volveré a desposarme con Babette? Pregunté. Mi tío se sonrió de un modo casi imperceptible, sin responder directamente. El resto depende de la voluntad del cielo, respondió. El cielo es usted y tengo fe en su bondad. Oh, tío mío, haga usted que Babette no me olvide. Voy a trabajar para ella. Entonces mi tío Lázaro me mostró de nuevo el valle que la luz ardiente y dorada inundaba ya por completo. He aquí la esperanza, dijo. No eres un viejo como yo, Juan. Olvida mi sermón. Sé ignorante como el campo. No piensa él en el otoño. Se abandona en absoluto a la alegría de su sonrisa. Trabaja descuidado y animoso. Espera. Y volvimos al curato, marchando lentamente, pisando la hierba que el sol había secado, conservando con ternura acerca de nuestra próxima separación. El desayuno estaba frío, como lo había presumido, pero esto me importaba poco. Cada vez que miraba a mi tío Lázaro se me llenaban de lágrimas los ojos y al recuerdo de Babette mi corazón latía hasta sofocarme. No podría decir lo que hice el resto del día. Fui, según creo, a echarme bajo los sauces a la orilla del río. Mi tío tenía razón. La tierra trabajaba. Aplicando el oído al césped, parecía oír un ruido continuo. Entonces me sumí en profundas reflexiones. Pasé allí el día, hundido en la hierba, soñando una existencia de paz y trabajo entre Babette y mi tío Lázaro. La juventud enérgica de la tierra había penetrado en mi pecho, que apoyaba fuertemente contra la madre común, y me imaginaba a veces ser uno de los sauces vigorosos que crecían a mi lado. Aquella tarde no pude comer. Mi tío comprendió sin duda los pensamientos que me abrumaban, porque fingió no observar mi falta de apetito. Tan luego como me fue permitido levantarme, corría a respirar el aire libre del campo. Un viento fresco venía del río, cuyo sordo murmullo sonaba a lo lejos. Caía del cielo suavísima luz. Extendía el valle como un mar de sombra, sin playas, tranquilo y transparente. Había en el aire rumores vagos, algo como estremecimiento, apasionados, como un continuo batir de alas que pasara sobre mi cabeza. Aromas penetrantes subían con la frescura de la hierba. Había salido para ver a Babette. Sabía que todas las tardes iba al curato, y fui a emboscarme detrás de un seto. Había perdido mi timidez, puesto que me amaba. Encontraba muy natural el esperarla allí y anunciarle mi partida. La noche estaba clara, y al ver su traje me adelanté en silencio. Después en voz baja. Babette, murmuré. Babette, aquí estoy. Al principio no me reconoció y retrocedió con miedo. Luego, al fijarse en mí, pareció todavía más asustada, cosa de que me asombré profundamente. —¿Es usted, señor Juan? Me dijo. —¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere usted? Estaba a su lado. La cogí la mano. —¿Usted me ama, no es cierto? —¿Yo? ¿Quién se lo ha dicho a usted? Mi tío Lázaro. Se quedó aterrada. Su mano temblaba en la mía. ¿Cómo intentar escaparse? La cogí la otra. Estábamos frente a frente en una especie de hueco que formaba el seto, y sentía el halito en el ante de Babette, que me abrazaba el rostro. La frescura, el silencio palpitante de la noche, nos acercaban por todas partes. —Yo no sé —baguceó la joven—. Yo nunca he dicho eso. El señor cura ha entendido mal. Por favor, déjeme usted, que tengo prisa. —No, no —repliqué—. Quiero que sepa usted que me voy mañana. Quiero que me prometa usted amarme siempre. —¿Qué parte usted mañana? —¡Oh, dulce exclamación, y cuánta ternura había en ella! Me parece oír aún aquella voz alarmada, llena de desolación y de amor. —Ya ve usted —exclamé a mi vez—, que mi tío Lázaro ha dicho la verdad. Por otra parte, él jamás miente. Usted me ama. Usted me ama, Babette. Sus labios de usted se lo han dicho esta mañana muy bajito a mis dedos, e hice que se sentara al pie del seto. Mis recuerdos me han conservado mi primera conversación de amor en su religiosa inocencia. Babette me oyó como una hermana menor. No tenía ya miedo. Me confió la historia de su amor. Y hubo juramentos solemnes, confesiones ingenuas, proyectos sin fin. Juró no casarse con nadie más que conmigo. Juré, por otra parte, merecer su mano a fuerza de abnegación y de ternura. Detrás del seto, un grillo acompañaba nuestras palabras con su canto de esperanza y el valle todo, cuchicheando en la sombra, se gozaba en oírnos conversar tan dulcemente. Nos separamos, olvidándonos de abrazarnos. Cuando volví a entrar en mi cuartito, me pareció que le había dejado hacía un año por lo menos. Me representaba esta jornada, tan corta como eterna, por la felicidad que me traía. Era la primera jornada de mi vida, la más tibia, la más perfumada de todas, aquellas cuyo recuerdo vibra aún en mi alma, como la voz distante y conmovida de mi estación primaveral. Capítulo 2 Estío Aquel día, al despertarme, a eso de las tres de la mañana, me encontré tendido en la dura tierra, abrumado de cansancio, con el rostro cubierto de sudor. Una noche de julio, ardiente y fatigosa, pesaba sobre mi pecho. Alrededor se entregaban mis compañeros al sueño envueltos en sus capotes. Semejaban manchas negras sobre la tierra gris. La oscura planicie palpitaba. Me parecía oír la fuerte respiración de una multitud dormida. Rumores perdidos, relinchos de caballos, choques de armas se elevaban en medio del silencio solemne de la noche. El ejército había hecho alto a las doce y recibido orden de acostarse y de dormir. Llevábamos tres días de marcha, abrazados por el sol, ciegos con el polvo. El enemigo estaba al fin ante nosotros. Allá abajo, en los collados del horizonte, al amanecer debía librarse una batalla decisiva. El cansancio me había anonadado. Por espacio de tres horas había yacido en profundo letargo, sin respirar ni soñar. El exceso mismo de la fatiga acababa de despertarme. Ahora, tendido boca arriba, con los ojos extraordinariamente abiertos, pensaba, mirando la oscuridad en la batalla, en la matanza que no tardaría en alumbrar el sol. Desde hacía seis años, al primer disparo que sonaba en cada combate, me despedía de mis más caras afecciones, de Babette, de mi tío Lázaro. Y he aquí que, cuando apenas me quedaba un mes para cumplir, tenía que volver a decirles adiós y ahora, tal vez para siempre. Después, mis pensamientos fueron más risueños. Con los ojos cerrados, vi a Babette y a mi tío Lázaro. Cuánto tiempo hacía que no los abrazaba. Me acordaba del día de nuestra separación. Mi tío lloraba porque era pobre, porque no podía redimirme. Y Babette me había jurado aquella noche a esperarme no amar a nadie más que a mí. Había tenido que separarme de mi patrón de Grenoble, de mis amigos de Durgués. De vez en cuando, algunas cartas venían a decirme que no se me olvidaba, que la felicidad me esperaba en mi valle bien amado. Y yo iba a batirme, a hacerme matar. Me puse a pensar en el regreso. Vi a mi bueno y anciano tío, a la puerta del cuarto, tendiéndome sus brazos temblorosos. Y detrás de él, a Babette, ruborizada, llorosa y sonriente. Me precipitaba hacia ellos, los estrechaba contra mi pecho, balbuceaba. Bruscamente, el redoble del tambor me trajo a la realidad. Amanecía. La llanura gris parecía ensancharse entre los vapores de la mañana. El solceo animó. Formas vagas surgieron de todas partes. Llenaron el aire rumores crecientes, toques de clarín, el galopar de los caballos, el rodar de la artillería, los gritos de los combatientes. La guerra seguía amenazadora en medio de mi sueño de ternura. Me levanto con dificultad. Me pareció que mis huesos estaban rotos y que mi cabeza iba a partirse. Reuní a mis hombres apresuradamente porque debo decir que había obtenido el grado de sargento. Recibimos la orden de avanzar hacia la izquierda y de ocupar una pequeña colina que dominaba la llanura. Cuando estábamos a punto de partir, el correo pasó corriendo. Una carta para el sargento Gurdón. Gritó. Me entregó una carta arrugada, manchada, que rodaba tal vez desde hacía ocho días por los sacos de cuero de la administración de correos. Solo tuve tiempo de reconocer la letra de mi tío Lázaro. Adelante, en marcha, gritó el comandante. Era preciso marchar. Durante algunos segundos permanecí con la carta en la mano, devorándola con los ojos. Me quemaba los dedos. Habría dado cualquier cosa por sentarme, por llorar libremente al leerla. Debí decidirme a guardarla en el pecho sobre el corazón. Nunca había experimentado angustia semejante. Me decía, por vía de consuelo, lo que mi tío me recordaba con frecuencia, que estaba en el estilo de mi vida, en la hora ardiente de la lucha, y que debía cumplir valerosamente con mi deber para que mi otoño fuese tranquilo y fecundo. Pero tales razonamientos me exasperaban más. Aquella carta que venía a hablarme de felicidad abrazaba mi corazón, indignado contra la guerra, y no podía ni aún leerla. Iba a morir, tal vez sin saber lo que contenía, sin oír por última vez las cariñosas palabras de mi tío Lázaro. Habíamos llegado a la colina. Debíamos esperar la orden de seguir adelante. El campo de batalla había sido elegido maravillosamente para degollarse con comodidad. La inmensa llanura se extendía, desierta, desnuda, por espacio de muchas leguas, sin un árbol, sin una casa. Algunos cetos, algunos zarzales semejaban pequeñas banchas sobre la blancura del suelo. Nunca he vuelto a ver otro campo como aquel mar de polvo, como aquel suelo pizarroso, agujereado aquí y allá, mostrando por estas grietas sus entrañas negruzcas. Tampoco he vuelto a ver un cielo de pureza tan ardiente, ni tan espléndido y caluroso día de julio. A las ocho, el aire abrazado quemaba ya nuestros rostros. Oh, qué hermosa mañana. Oh, qué llanura tan estéril, tan propia para matar y morir. Hacía largo tiempo que sonaban con ruidos secos e irregulares las descargas de la fusilería apoyada por la voz grave del cañón. Los enemigos, los austríacos, de pálidos uniformes, habían abandonado las alturas y la planicie estaba surcada de largas filas de hombres, que no parecían mayores que insectos. Se hubiese creído que era un hormiguero en plena insurrección. Nubes de humo envolvían el campo de batalla. A cada momento, cuando estas nubes se desgarraban, veía soldados huyendo, sobrecogidos de pánico. Había corrientes de espanto que arrastraban a los hombres, arranques de vergüenza y de valor que los volvían a llevar bajo las balas. No podía oír los gritos de los heridos ni ver correr la sangre, pero distinguía semejantes a puntos negros, los muertos que los batallones sembraban a su paso. Me puse a mirar con curiosidad los movimientos de las tropas, irritándome contra el humo, que me ocultaba una buena mitad del espectáculo y gozando de cierto placer egoísta al verme en seguridad mientras que los demás morían. A eso de las nueve, ese nos hizo avanzar. Bajamos el ribazo a paso gimnástico, dirigiéndonos a la llanura que formaba un repliegue. El ruido regular de nuestros pasos me pareció fúnebre. Los más bravos de entre nosotros iban jadeantes con las facciones contraídas. He prometido decir la verdad. A los primeros silbidos de las balas, el batallón se detuvo bruscamente con ánimo de huir. —¡Adelante! ¡Adelante! —gritaron los jefes. Pero nosotros estábamos como clavados en el suelo y bajábamos la cabeza cuando una bala silbaba en nuestros oídos. Este movimiento es instintivo. Si la vergüenza no me hubiese contenido, me hubiera echado boca abajo en el suelo. Delante de nosotros había una gran cortina de humo que no nos atreveríamos a franquear. Relámpagos rojos atravesaban aquel humo y, temblando, permanecíamos inmóviles. Pero las balas llegaban hasta nosotros. Los soldados caían dando alaridos. Los jefes gritaban con más fuerza. —¡Adelante! ¡Adelante! Las últimas filas que ellos empujaban nos obligaron a avanzar. Entonces cerramos los ojos, tomamos impulso y entramos en el humo. Rabia furiosa se había apoderado de nosotros. Cuando resonó el grito de «alto» nos detuvimos con trabajo. En estando quietos vuelve el miedo. Se siente deseos de huir. Descargamos los fusiles. Tirábamos delante de nosotros sin mirar, experimentando cierto alivio al enviar las balas en medio de aquel humo. Recuerdo que, por mi parte, disparaba maquinalmente, con los labios apretados, con los ojos muy abiertos. Ya no tenía miedo, porque a decir verdad ignoraba si exista. La única idea fija en mi mente era que tiraría mientras tuviese con qué. Mi compañero de la izquierda recibió una bala en la mitad del rostro y cayó sobre mí. Le rechacé brutalmente y me enjuzgué la mejilla que me había manchado de sangre. Después volví a disparar. Me acuerdo también de haber visto a nuestro coronel Messier de Moutrebert, firme, tieso sobre su caballo, mirando tranquilamente al enemigo. Este hombre me pareció gigantesco. No tenía un fusil para distraerse y su pecho descollaba por encima de todos nosotros. De vez en cuando bajaba los ojos y gritaba con voz seca. Estrecha en filas. Estrecha en filas. Estrechábamos filas, como carneros pisando cadáveres, ebrios tirando siempre. Hasta entonces el enemigo solo nos había enviado balas. De pronto dejóse oír un gran ruido. Una bomba nos arrebató cinco hombres. Una batería que debía estar enfrente de nosotros y que no podíamos ver acababa de abrir sus fuegos. Las bombas se sucedían sin interrupción, trazando entre nosotros un surco sangriento que nos apresurábamos a cerrar con obstrucción de bestias salvajes. Estrecha en filas. Estrecha en filas. Repetía fríamente el coronel. Dábamos carne humana al cañón. A cada soldado que caía avanzaba yo un paso hacia la muerte. Me aproximaba al sitio en que las bombas zumbaban sordamente aplastando a los hombres cuyo turno había llegado. Los cadáveres se hacinaban en aquel sitio y pronto las bombas no herirían más que un montón de carne muerta. No podíamos ya estrechar las filas. Los soldados bramaban de coraje. Los jefes mismos fueron arrastrados. A la bayoneta, a la bayoneta. Y bajo una lluvia de balas corrimos en dirección a la batería. La cortina de humo se rompió y en un pequeño montículo vimos los cañones rojos y llameantes que vomitaban metrallas sobre nosotros. Pero, dado el impulso, las bombas no detenían más que a los muertos. Iba yo al lado del coronel Montrevert, cuyo caballo acababa de caer. Se batía como un simple soldado. De repente me paré, como herido por un rayo. Creí que el pecho se me abría y que me arrancaban la espalda. Un viento terrible pasó sobre mi rostro. El coronel Montrevert cayó a mi lado. Me sentí morir. Pensé en Babette. Perdí el sentido buscando con mano desfallecida la carta de mi tío Lázaro. Cuando volví a mí, estaba echado en la falda del montecillo sobre el polvo. Profundo estupor me anonadaba. Con los ojos extraordinariamente abiertos miraba delante de mí sin ver nada. Hubiera dicho que no tenía miembros y que mi cerebro estaba vacío. No sufría porque parecía que la vida había huido de mi carne. Un sol sofocante implacable caía sobre mi rostro como plomo derretido. No lo sentía. Poco a poco recobré la conciencia de mi situación. Mis miembros adquirieron cierta soltura. Solo mi espalda quedó como sepultada bajo un peso enorme. Entonces, con el instinto de una bestia herida, quise incorporarme. Di un grito de dolor y volvía a caer al suelo. Pero vivía, lo veía, lo comprendía. La llanura se prolongaba en todos sentidos, desnuda y desierta, brillando a los rayos del sol. Ostentaba su desolación bajo la serenidad ardiente del cielo. Montones de cadáveres dormían al calor y los árboles caídos parecían otros muertos que se secaban. No corría ni un soplo de aire. Un silencio espantoso salía de los montones de cadáveres. Después, a cada momento, estallaban quejas sordas, atravesando el silencio y comunicándole largos estremecimientos. En el horizonte, en los ribazos, flotaban tenues nubes de humo, manchando de gris el azul espléndido del cielo. La matanza continuaba en las alturas. Pensé que éramos vencedores. Sentí cierto placer egoísta, diciéndome que podría morir en paz en esta llanura abandonada. En torno mío, la tierra estaba negra. Al levantar la cabeza, vi la batería enemiga sobre la cual nos habíamos arrojado. La lucha debió ser terrible. El montículo estaba sembrado de cuerpos mutilados y desfigurados. La sangre había corrido con tanta abundancia que el suelo parecía cubierto de ancho tapiz rojo. Los cañones abrían sus bocas sombrías sobre los cadáveres. Me estremecí ante el silencio de estos cañones. Entonces, poco a poco, con precauciones infinitas, llegué a ponerme sobre el vientre. Apoyé la cabeza sobre una gruesa piedra, toda salpicada de sangre, y saqué de mi pecho la carta de mi tío Lázaro. Me la puse delante de los ojos. Las lágrimas me impedían leerla, y el sol me abrazaba las espaldas. Olores acres se me adherían a la garganta. Sentía en torno mío la llanura como lacerada. Estaba como yerto por la rigidez de los muertos. Mi pobre corazón lloraba en medio de aquel silencio de muerte, cálido y nauseabundo. El tío Lázaro me escribía. Mi querido hijo, sé que se ha declarado la guerra. Espero, sin embargo, que tendrás tu licencia antes de que empiecen las operaciones. Todas las mañanas ruego a Dios que te evite nuevos peligros. Él me oirá. Él querrá que, cuando llegue el momento, me cierre los ojos. Ah, mi pobre Juan, qué viejo estoy. Qué necesidad tengo de tus brazos. Desde tu partida, no siento a mi lado tu juventud, que me volví a mis veinte años. ¿Te acuerdas de los paseos que dábamos por la mañana en el Robledal? Ahora no me atrevo a ir allí. Estoy solo. Tengo miedo. El Durance llora. Ven pronto a consolarme, a calmar mis inquietudes. Los sollozos me ahogaban. No pude seguir. En este instante, un grito de jarrador resonó cerca de mí. Vi a un soldado que se enderezaba bruscamente con el rostro contraído. Alzó los brazos con angustia y volvió a caer, retorciéndose en convulsiones espantosas. Después se quedó mudo e inmóvil. He puesto mi esperanza en Dios, proseguí a mi tío. Él te traerá a Dulcez. Sano y salvo, reanudaremos nuestra dulce vida. Déjame soñar en altavoz, confiarte en mis proyectos para lo futuro. No irás ya a Grenoble. Te quedarás aquí. Quiero que seas un hijo de la tierra, un labrador, que vivas dichoso en medio de los trabajos agrícolas. Y yo, yo me retiraré a la granja. Mis manos temblorosas no pueden ya sostener la sagrada forma. Solo pido al cielo dos años de semejante existencia. Esta será la recompensa de las buenas obras que haya podido hacer. Entonces me conducirás algunas veces por las veredas de nuestro querido valle, donde cada roca, cada seto, me recordará tu juventud que tanto he amado. Tuve que detenerme de nuevo. Experimenté un dolor tan vivo en la espalda que temí desmayarme otra vez. Me acababa de acometer terrible inquietud. Me parecía que el ruido de la fusilería se aproximaba y me preguntaba con terror si nuestro ejército no retorcedía, si en su huida no iba a pasar sobre mi cuerpo. Pero no veía más que las tenues nubes de humo flotando en las colinas. Mi tío Lázaro continuaba. Y seremos tres para amarnos. Ah, mi buen Juan, con cuánta razón diste de beber a aquella joven una mañana a la orilla del Durance. Yo temía a Bavet. Estaba de mal humor y ahora me tienes celoso porque veo que nunca podré amarte tanto como ella te ama. Dígale usted, me repetía hoy, ruborizándose, que si se deja matar iré a tirarme al río por el mismo sitio en que me dio de beber. Por el amor de Dios, cuida de tu vida. Hay cosas que no puedo comprender, pero sé que la felicidad te espera aquí. Llamo ya a Bavet, hija mía. Me figuro ya que te veo dándole el brazo en la iglesia donde bendeciré vuestra unión. Quiero que sea esta mi última misa. Bavet es ahora una alta y hermosa joven. Te ayudará en tus trabajos. El ruido de la fusilería se había alejado. Yo derramaba dulces lágrimas. Los soldados que agonizaban entre las ruedas de los cañones exhalaban sordos lamentos. Vi a uno que se movía con violentos esfuerzos para desembarazarse de otro herido como él, cuyo cuerpo le aplastaba el pecho. Y como este segundo se agitara, quejándose, el primero lo rechazó brutalmente, haciéndole rodar por la pendiente del montecillo donde el desgraciado aullaba de dolor. A sus alaridos salieron algunos rumores del montón de cadáveres. El sol que declinaba despedía rayos de un rubio aleonado. El azul del cielo era más suave. Acabé la carta de mi tío Lázaro. Quería simplemente, agregaba, darte noticias de nosotros, suplicarte que vinieras lo antes posible para hacernos dichosos. Y he aquí que lloro, que babeo como un niño. Espera, mi pobre Juan. Dios es bueno. Contéstame pronto. Fija si es posible la época de tu regreso. Bavet y yo contamos las semanas. Adiós, esperanza. ¿La época de mi regreso? Bajé la cabeza sollozando. Creí por un momento que abrazaba a Bavet y a mi tío. Quizá no los volvería a ver. E iba a morir como un perro en el polvo, bajo aquel sol de plomo. Y era allí, en aquella llanura desolada, entre el estertor de los moribundos, donde me daban su adiós los seres más queridos para mí. Mis oídos zumbaban. Miraba la blanca tierra manchada de sangre que se extendía yerma y solitaria hasta las líneas grises del horizonte. Repetía, es preciso morir. Entonces cerré los ojos y evoqué el recuerdo de Bavet y de mi tío Lázaro. No sé cuánto pasé en esta especie de somnolencia dolorosa. Mi corazón no sufría menos que mi cuerpo. Corrían las lágrimas por mis mejillas, lentas, abrazadas. En medio de las pesadillas que me producía la fiebre, oía un estertor semejante al lamento continuo de un niño que se queja. De vez en cuando me despertaba y miraba al cielo con asombro. Comprendí al fin que era Messie de Montfervert, que yacía a algunos pasos quien así se quejaba. Lo había creído muerto. Estaba echado boca abajo con los brazos abiertos. Este hombre había sido bueno para mí. Me dije que no podía dejarle morir de aquel modo con el rostro pegado a la tierra y me arrastré lentamente hacia el sitio donde estaba. Dos cadáveres nos separaban. Por un momento pensé pasar por el vientre de estos muertos para abreviar el camino, porque a cada movimiento que hacía la espalda me dolía espantosamente. Pero no me atreví. Avancé sobre las rodillas apoyándome en una mano. Cuando estuve cerca del coronel di un suspiro de alivio. Me pareció que estaba menos solo. Íbamos a morir juntos y esta muerte en compañía no me asustaba tanto. Quería que diese el sol y le volví lo más suavemente que pude. Cuando los ardientes rayos cayeron sobre su rostro, respiró con gran fuerza y abrió los ojos. Inclinado hacia él, traté de sonreírle. Bajó de nuevo los párpados. En sus labios, que temblaban, comprendí que tenía conciencia de sus sufrimientos. —En usted, Gordon —me dijo al fin, con voz débil—. ¿Se ha ganado la batalla? —Así lo creo, mi coronel —le respondí. Guardó silencio durante un segundo. Después, abriendo los ojos y mirándome. —¿Está usted herido? —me preguntó. —En la espalda. —¿Y usted, mi coronel? Debo tener el codo roto. —Ya me acuerdo. La misma bomba nos ha puesto así, hijo mío. Hizo un esfuerzo para incorporarse. —¡Ah! ¿Qué es esto? —dijo bruscamente y como en tono de broma. —¿Vamos a dormir aquí? —No podría expresar cuántas fuerzas y esperanzas cobré al oír estas palabras. Me sentí otro desde que éramos dos a luchar contra la muerte. —Espere usted —grité. Voy a venderle el brazo con mi pañuelo y trataremos de conducirnos uno al otro hasta la próxima ambulancia. —Eso es, hijo mío. —No apriete usted demasiado. Cojámonos uno al otro, cada uno con su mano buena, y procuremos levantarnos. Nos pusimos en pie con gran dificultad. Habíamos perdido mucha sangre. Se nos iba la cabeza. Nuestras piernas temblaban. Se nos habría tomado por ebrios. Tropezábamos, nos sosteníamos, nos empujábamos, dando vueltas para evitar el tropezar con los muertos. El sol se ocultaba entre fulgores rojizos y nuestras sombras gigantescas bailaban con movimientos extraños en el campo de batalla. Era el fin de un hermoso día. El coronel bromeaba respándosele los labios con estremecimientos convulsivos, semejando sus risas a sollozos. Por mi parte comprendía que no tardaríamos en caer para no volvernos a levantar. De vez en cuando nos acometían vértigos y teníamos que detenernos y cerrar los ojos. Allá a lo lejos, las ambulancias parecían pequeñas manchas grises sobre la oscura tierra. Tropezamos en un grueso guijarro y nos derribamos el uno al otro. El coronel juraba como un pagano. Tratamos de marchar a cuatro pies agarrándonos a las zarzas. De este modo, andando de rodillas, avanzamos un centenar de metros, pero nuestras rodillas sangraban. —No puedo más, dijo el coronel. Ya vendrán por mí si quieren. Durmamos. Tuve aún ánimo, bastante para incorporarme y gritar con todas las fuerzas que me quedaban. Algunos hombres que pasaban a gran distancia recogiendo heridos me oyeron, acudieron y nos pusieron juntos en una camilla. —Camarada, me dijo el coronel durante el trayecto, la muerte no nos quiere. Le debo a usted la vida. Pagaré esta deuda el día que usted me necesite. Deme usted su mano. Puse mi mano sobre la suya y así llegamos a las ambulancias. Se habían encendido antorchas. Los cirujanos sajaban y cortaban, impasibles ante los alaridos espantosos de los heridos. Un olor desagradable se exhalaba de las ropas ensangrentadas, mientras las luces reflejaban en las hofainas, formando aguas de un color de rosa sombrío. El coronel soportó valerosamente la amputación del brazo, pero vi que sus labios palidecían y sus ojos se velaban. Cuando me llegó a la vez, un cirujano me registró la espalda. —Una bomba le ha herido a usted, me dijo. Dos centímetros más abajo y la espalda habría volado. Solo la carne está lesionada. ¿Y cómo preguntase al ayudante que me vendaba si mi herida era grave? —¿Grave? —respondió riendo. —Tres semanas de cama y estará usted completamente curado. Me volví hacia la pared para ocultar mis lágrimas y vi con los ojos del alma a Babette y a mi tío Lázaro que me tendía en los brazos. Habían terminado las luchas sangrientas de mi jornada de estío. Capítulo 3 Otoño Hacía cerca de quince años que me había casado con Babette en la pequeña iglesia de mi tío Lázaro. A la muerte de los padres de mi mujer, habíamos comprado la Alameda de Robles y las praderas que se extienden a lo largo del río. Habíamos construido en este terreno una casa modesta que pronto tuvimos que agrandar. No había año que no se aumentasen mis tierras con alguna heredad vecina y nuestros graneros eran muy pequeños para el trigo que cogíamos. Estos primeros quince años se deslizaron tranquilos y dichosos y transcurrieron en medio de una serena alegría, no dejando en mí más que el vago recuerdo de una felicidad pacífica y continua. Mi tío Lázaro había realizado su sueño, viniéndose a vivir con nosotros. Su mucha edad no le permitía leer el breviario por las mañanas. A veces echaba de menos su querida iglesia, pero se consolaba yendo a visitar al joven párroco que le había sustituido. Al rayar el alba, bajaba de la pequeña habitación donde dormía y con frecuencia me acompañaba al campo, rejuveneciéndose al contacto del aire libre y al respirar el sano aroma de la campiña. Solo una cosa nos hacía suspirar a menudo. En la fecundidad que nos rodeaba, Babette permanecía estéril. Aunque fuésemos tres para amarnos, nos encontrábamos muy solos. Habríamos querido tener sobre nuestras rodillas una cabecita rubia que nos hubiese atormentado y acariciado. El tío Lázaro tenía un miedo terrible a morirse sin ser tío por segunda vez. Había vuelto a ser niño y se quejaba de que Babette no le diese a un compañero que jugase con él. El día en que mi mujer me confió, titubeando que probablemente íbamos a ser cuatro, se puso muy pálido, conteniéndose para no llorar. Nos abrazó pensando ya en el bautizo, hablando del niño como si tuviese ya tres o cuatro años de edad. Y los meses pasaron en un recogimiento de ternura. Hablábamos entre nosotros muy bajito, esperando a alguien. Yo no amaba ya a Babette. La adoraba con las manos juntas. La adoraba por dos, por ella y por el pequeño. Habíamos pedido nuestra felicidad a nuestro querido valle. Era agricultor. El Durans, mi primera amante, se mostraba conmigo pródigo como buena madre. Parecía complacerse en fecundar y enriquecer mis campos. Poco a poco, aplicando los nuevos métodos de cultivo, me convertí en uno de los propietarios más ricos del país. Se acercaba el gran día. Había hecho venir de Gisnobel a una matrona que no se apartaba ya de la granja. El tío pasaba terribles angustias, nada sabía de tales aventuras y llegó a decir que se había equivocado al cantar misa y que debía haber sido médico. Una mañana de septiembre, a eso de las seis, entré en la alcoba de mi querida Babette, que dormía aún. Su rostro sonriente reposaba con tranquilidad en la funda blanca de la almohada. Me incliné conteniendo la respiración. El cielo me colmaba de bienes. Pensé de pronto en aquel día de estío, cuando agonizaba entre el polvo y sentía al mismo tiempo en torno mío el bienestar del trabajo, la paz de la felicidad. Mi excelente mujer dormía, encendido el semblante, en su cómodo lecho, mientras la habitación entera me recordaba mis quince años de ternura. Besé dulcemente a Babette en los labios. Abrió ella los ojos y sonrióse sin hablar. Tenía vivísimos deseos de cogerla en mis brazos, de estrecharla contra mi corazón. Mas, desde hacía algún tiempo, apenas me atrevía a tomarle la mano, tan frágil y sagrada me parecía. Me senté al borde del lecho y en voz baja. ¿Será hoy? Le pregunté. No, no lo creo. Me contestó. Soñaba que tenía un hijo. Estaba ya muy crecido y lucía pequeños bigotes negros. El tío Lázaro me decía, ayer, que también él lo había visto en sueños. Me permitió una broma de mal gusto. Conozco al niño mejor que tú, dije. Le veo todas las noches. Es una niña. Y como Babette se volviese hacia la pared con ganas de llorar, comprendí la tontería que había cometido y me apresuré a añadir. He dicho una niña, pero no estoy bien cierto. Le veo muy pequeño. Iba con largo traje claro. Es seguramente un niño. Babette me abrazó con agradecimiento. Ve a cuidar de la vendimia, prosiguió. Me siento bien por ahora. ¿Me avisará si hay alguna novedad? Sí, estoy muy cansada. Voy a dormir un poco. ¿No me llamarás perezosa? Babette cerró los ojos con languidez y ternura. Permanecí inclinado hacia ella, recibiendo en el rostro el tibio aliento de sus labios. Durmiose poco a poco, sin dejar de sonreír. Entonces desprendí mi mano de la suya con precauciones infinitas. Trabajé durante algunos minutos para salir airoso de esta empresa delicada. Después deposité en su frente un beso que ella no sintió y me retiré palpitante con el corazón desbordando de amor. Al bajar, encontré en el patio a mi tío Lázaro. Cuando me vio, es para hoy, dijo. Hacía un mes que me dirigía todas las mañanas la misma pregunta. Parece que no, le respondí. ¿Viene usted conmigo a ver vendimiar? Fue a buscar su bastón y nos encaminamos al Robledal. Cuando llegamos al extremo del paseo, a la terraza que dominaba el Durance, nos detuvimos contemplando el valle. Se veían algunas nubecillas blancas en el pálido cielo. Los claros rayos del sol sembraban la campiña de polvos de oro. La vegetación se extendía por todas partes con el color de la madurez, no teniendo ya las luces ni las sombras mágicas del verano. Las hojas doraban con sus anchas placas la tierra negruzca. El río corría muy lento, como causado de haber fecundado los campos un año más. Y el valle continuaba tranquilo y fuerte. Mostraba ya las primeras arrugas del invierno, pero su flanco conservaba el calor de los últimos alumbramientos, ostentando sus formas amplias. Despojado del follaje lujurioso de la primavera, más orgullosamente hermoso con esta segunda juventud de mujer que ha dado a luz. Mi tío Lázaro se quedó pensativo, después volviéndose hacia mí. —¿Te acuerdas? —me dijo. —Hace más de veinte años te traje aquí una clara mañana de primavera. Entonces te mostré el valle en plena actividad, preparando los frutos del otoño. Mira el valle. Acaba de concluir otra vez su trabajo. —Me acuerdo, querido tío —le respondí. —Tenía mucho miedo aquel día. Pero usted fue bueno y su lección convincente. Le debo a usted todas mis alegrías. Sí, estás en el otoño. Has trabajado y recoges. El hombre, hijo mío, ha sido creado a imagen de la tierra, y como la madre común, somos eternos. Las hojas verdes renacen todos los años de las hojas secas. Yo renasco en ti y tú renacerás en tus hijos. Te digo esto para que la vejez no te espante, para que sepas morir con tranquilidad como muera esta vegetación que volverá a brotar de sus propios gérmenes en la primavera próxima. Oía a mi tío y pensaba en Bafet, que dormía en su lecho, entre las cortinas blancas. La querida criatura iba a dar a luz, a semejanza del suelo poderoso a quien debíamos nuestra fortuna. Ella también estaba en el otoño. Tenía la franca sonrisa, la amplitud serena del valle. Me parecía verla bajo el claro sol, lánguida y cariñosa, gozando con generosa voluptuosidad en ser madre. Y ya no sabía si mi tío Lázaro me hablaba de mi querido valle o de mi querida Bavet. Subimos lentamente la ladera. Allá abajo, a lo largo del Durance, estaban las praderas, semejantes a tapices de un verde subido. Luego venían las tierras amarillentas que cortaban de trecho en trecho, en calles anchas y espaciosas, los olivos grises y los enjutos almendros. Al final, en lo más alto, se veían las viñas, las fuertes cepas, cuyos sarmientos se arrastraban por el suelo. En el mediodía de Francia se trata a la viña como a mala comadre y no como a delicada señorita, según es costumbre en el norte. Crece algo a la aventura, abandonada en parte a los caprichos de la lluvia y del sol. Las cepas, alineadas en largas filas, echan en torno suyo renuevos de un verde sombrío, en los intermedios se siembra trigo o avena. Un viñedo se parece a una inmensa pieza de tela rayada, formada por la banda de los pámpanos y la faja amarilla del rastrojo. Hombres y mujeres, agachados en las viñas, cortaban racimos de uvas que arrojaban enseguida al fondo de grandes cestas. Íbamos muy despacio, mi tío y yo, a lo largo de los rastrojos. Al pasar, los vendimiadores volvían la cabeza y nos saludaban. Mi tío se detenía con frecuencia para conversar con los trabajadores de más edad. Eh, tío Andrés, decía, ¿está la uva madura? ¿Será bueno el vino de este año? Y los campesinos, levantando sus brazos desnudos, mostraban al sol grandes racimos de un negro de tinta, callos granos, parecían reventar de jugo y de fuerza. Vea ustedes, señor cura, gritaban, estos son pequeños, los hay que pesan muchas libras. Hace diez años que no había tan buena cosecha. Después volvían a ocultarse entre las hojas. Sus chalecos oscuros manchaban de negro la ribera verde. Y las mujeres, con la cabeza desnuda, con un delgado pañuelo azul al cuello, se encorvaban cantando. Los chiquillos rodaban por el suelo en medio del rastrojo, tomando el sol, alegrando con su turbulencia aquel taller al aire libre. A la orilla del campo, enormes carretas inmóviles esperaban la uva, destacabanse bajo el claro cielo, y los hombres iban y volvían, llevando los cestos llenos, trayéndolos vacíos. Confieso que ante aquel espectáculo me asaltaron pensamientos de orgullo. Vi a la tierra producir bajo mis plantas. La vida madura y omnipotente corría por las venas de las cepas, y llenaba el aire con su aliento poderoso. La sangre ardiente golpeaba mis arterias. Estaba como invadido por la fecundidad que se desbordaba del suelo y subía hasta mí. El trabajo de aquel pueblo de campesinos era obra mía. Las viñas eran hijas mías. El campo entero mi familia, satisfecha y obediente. Experimentaba cierto placer en hundir mis pies en la fértil tierra. Entonces abracé con una mirada los terrenos que descendían hasta la margen del Durance. Todo era mío. Viñedos, prados, rastrojos, olivares. La casa blanqueada, aliado del Robledal. El río parecía una ancha franja de plata colocada al filo del ancho manto de mis prados. Creí por un instante que crecía, que me agigantaba, que extendiendo los brazos iba a poder estrechar contra mi pecho la propiedad entera, árboles y praderas, casa y tierras labradas. Y cuando miraba, vi a una sirvienta de casa que subía el sendero a todo correr. Tropezaba en las piedras, agitaba los brazos, nos llamaba con ademanes descompuestos. Una emoción terrible se apoderó de mí. Tío, tío, grité. Vea usted cómo corre Margarita. Creo que es hoy al fin. Mi tío Lázaro se puso pálido. La sirviente había llegado a la meseta. Se dirigía a nosotros saltando por encima de las cepas. Cuando estuvo delante de mí, le faltó el aliento. Se ahogaba. Se llevaba ambas manos al pecho. Hable usted, le dije. ¿Qué sucede? De un gran suspiro, dejó caer los brazos y al cabo pudo pronunciar esta sola palabra. La señora. No espere más. Venga usted, venga usted pronto, tío Lázaro. Ah, mi pobre y querida Babette. Y bajé el sendero a escape, a riesgo de romperme los huesos. Los vendimeadores que se habían puesto en pie me miraban correr sonriéndose. El tío Lázaro, no pudiendo alcanzarme, agitaba su báculo con desesperación. Ah, Juan, gritaba. ¿Qué diablo? Espérame. No quiero ser el último. Pero yo no oía ya al tío Lázaro. Seguía corriendo. Llegué a la canja jadeante, lleno de temor y de esperanza. Subí la escalera. Llamé con el puño a la puerta de Babette, riendo, llorando, con la cabeza trastornada. La matrona entreabrió la puerta para decirme, con tono de enojo, que no hiciera tanto ruido. Me quedé desesperado y confuso. No puede usted entrar, añadió. Espere usted en el patio. Y como yo no despegase mis labios, todo va bien, continuó. Yo le llamaré a usted. La puerta se volvió a cerrar. Continuó delante de ella. No resolviéndome a bajar, oí a Babette quejarse con voz quebrantada. De pronto dio un grito desgarrador que me atravesó como una bala que me hiriese en mitad del pecho. No sé cómo no eché abajo la puerta de un empujón. Para no ceder a este deseo, me tapé los oídos con las manos y me precipité como un loco por la escalera. Encontré en el patio a mi tío Lázaro, que llegaba jadeante. El excelente hombre se vio obligado a sentarse en el brocal del pozo. Y bien, me preguntó, ¿dónde está el niño? No lo sé, respondí. Se me ha despedido. Babette sufre y llora. Nos miramos, no atreviéndonos a pronunciar más palabras. Nos pusimos a escuchar con angustia. No separábamos los ojos de la ventana de Babette, tratando de ver algo a través de las cortinillas blancas. El tío, temblando, estaba inmóvil, con ambas manos apoyadas fuertemente en el bastón. Yo, acometido de fiebre, me paseaba delante de él a grandes pasos. De vez en cuando cambiábamos sonrisas inquietas. Las carretas de los vendimeadores llegaban una tras otra. Los cestos de uva se colocaban junto a uno de los muros del patio y algunos hombres descalzos de pie y pierna pisoteaban los racimos en madera de artesas. Las caballerías relinchaban, jugaban los carreteros y el vino en tanto caía con sordo ruido al fondo de las cubas. Olores acres se esparcían por el aire tibio. Y yo seguía mi paseo de un extremo a otro del patio como embriagado por otros olores. Mi pobre cabeza estallaba. Pensaba en Babette al ver correr la sangre de las uvas. Me decía con gozo puramente físico que mi hijo nacía en la época fecunda de la vendimia, en el ambiente aromatizado por el vino nuevo. La impaciencia pudo más que yo. Subí otra vez, pero no me atreví a llamar. Apliqué el oído a la puerta y llegaron hasta mí los lamentos de Babette, que sollozaba en voz baja. Entonces faltóme el valor. Maldije el sufrimiento. El tío Lázaro, que había subido silenciosamente detrás de mí, me volvió a llevar al patio. Quiso distraerme. Me dijo que el vino sería excelente, pero hablaba sin atenderse a sí mismo. Y a cada momento nos callábamos ambos, escuchando con ansiedad una queja más prolongada de Babette. Poco a poco, los gritos se dulcificaron, convirtiéndose en un murmullo doloroso, en queja de niño que se duerme llorando. Después reinó un silencio solemne. Este silencio causó un espanto terrible. Ahora que Babette no sollozaba, la casa me parecía vacía. Iba a subir cuando la matrona abrió la ventana, sin hacer ruido. Se inclinó y llamándome con la mano. Suba usted, me dijo. Subí con lentitud, deteniéndome en cada escalón para saborear profundamente mi alegría. Mi tío Lázaro llamaba ya a la puerta cuando aún no había pasado yo la mitad de la escalera. Experimentaba una especie de placer extraño en retrasar el momento de abrazar a mi mujer. Me detuve en el dintel. El corazón me sentía violentamente. Mi tío estaba inclinado sobre la cuna. Babette, muy blanca, con los ojos cerrados. Parecía dormir. Olvidé al niño. Me fui derecho a Babette y cogí su querida cabeza entre mis manos. El llanto no se había secado aún en sus mejillas y sus labios, todavía temblorosos, se sonreían empapados en lágrimas. Levantó perezosamente los párpados. No me habló, pero oí que decía, he sufrido mucho, mi querido Juan, pero era tan feliz con sufrir. Te sentía en mí. Entonces me incliné, besé los ojos de Babette, bebí sus lágrimas, la miré con dulzura. Se abandonaba a mí con cariñosa languidez. La fatiga la tenía apostrada. Se paró lentamente las manos de la cabeza, se me abrazó al cuello y aproximó su boca a mi oído. Es un niño, murmuró con voz débil y aire de triunfo. Fueron estas las primeras palabras que pronunció después de la terrible crisis por que acababa de atravesar. Ya sabía yo sería un niño, siguió Babette. Lo veía todas las noches. Démelo, acuéstale a mi lado. Me volví y vi disputando a mi tío Lázaro y a la matrona. Esta última pasaba las fatigas del mundo para impedir al primero que cogiese al niño en brazos. Quería mecerlo. Miré al niño a quien había olvidado pensando en la madre. Estaba muy encarnado. Babette decía con convicción profunda que se parecía a mí. La matrona afirmaba que tenía los ojos de su madre. Por mi parte, nada decía. Mi emoción era muy grande. Se me saltaban las lágrimas. Besé al pequeño creyendo todavía abrazar a Babette. Dejé al niño en el lecho. Su continuo gritar sonaba en nuestros oídos como música deliciosa. Me senté en el borde de la cama. Mi tío se arrellanó en un gran sillón y Babette, cansada y serena, tapada hasta la barba, permaneció con los párpados levantados. Los ojos sonrientes. La ventana estaba abierta de par en par. El olor de la uva entraba con las tibias brisas de las siestas del otoño. Se oían las pisadas de los vendimiadores, las sacudidas de las carretas, los chasquidos de los átigos. De vez en cuando resonaban las notas agudas de una criada que atravesaba el patio cantando. Todos estos ruidos se suavizaban en la serenidad de la habitación, aún conmovida con los sollozos de Babette. Y la ventana cortaba en pleno cielo y en plena campiña un ancho cuadro del paisaje. Veíamos la alameda de Robles en toda su longitud. Después el Durance, como una cinta de seda blanca, deslizándose por entre el oro y la púrpura del follaje, y como sirviendo de marco, un cielo pálido, rosa y azul, en cuyas límpidas profundidades se perdía la mirada. Gozando de la calma de horizonte, aspirando las emanaciones del hogar, rodeados de las alegrías del trabajo y del alumbramiento, conversábamos los tres, Babette, el tío Lázaro y yo, mirando al querido recién nacido. Tío Lázaro, decía Babette, ¿qué nombre pondremos al niño? La madre de Juan se llamaba Jacoba, respondió el tío. Yo llamaría al niño Jacobo. ¿Jacobo? ¿Jacobo? repitió Babette. Sí, es un nombre muy bonito y dígame usted, ¿qué haremos de este hombrecito? ¿Un cura o un soldado? ¿Un señor o un aldeano? Me eché a reír. Tenemos tiempo de pensar en eso, dije. No lo creas, repuso Babette casi enojada. Crecerá muy pronto. Mira qué robusto es. Sus ojos hablan ya. Mi tío Lázaro pensaba absolutamente lo mismo que mi mujer. Añadió en tono grave. No hagáis de él un sacerdote ni un soldado, a menos que se trate de una vocación irresistible en el muchacho. Hacer de él un señor. Eso es mejor. Babette me miraba ansiosa. Mi pobre mujer no tenía pizca de orgullo en lo que a ella se refería, pero, como todas las madres, hubiese querido estar con humildad y altivez a un mismo tiempo delante de su hijo. Hubiese jurado que le veía ya médico o notario. La abracé y la dije con dulzura. Dejad que el niño viva en nuestro querido valle. Algún día encontrará a la orilla del Durance, a otra babette de dieciséis años, a quien dará de beber. Acuérdate, amiga mía, debemos al campo nuestra dicha. Nuestro hijo será campesino como nosotros, feliz como nosotros. Babette, muy conmovida, me abrazó a su vez. Miró por las ventanas, el follaje, el río, las praderas y el cielo. Después sonriente. Tienes razón, Juan, me dijo. Este rincón ha sido bueno para nosotros. Lo será también para nuestro adorado Jacobo. Tío Lázaro, usted será el padrino del labrador. El tío Lázaro aprobó moviendo la cabeza lenta y afectuosamente. Desde hacía un instante le estaba yo mirando y veía que sus ojos se velaban, que sus labios palidecían. Tendido en la butaca, colocado por frente a la abierta ventana, había puesto las blancas manos sobre sus rodillas y miraba fijamente al cielo en actitud de extático recogimiento. Me sentí muy inquieto. ¿Sufre usted, tío Lázaro? Le pregunté. ¿Qué tiene usted? Responda, por favor. Levantó dulcemente una de sus manos como para rogarme que hablase más bajo. Después la dejó caer y con voz débil. Me muero, dijo. A mi edad la felicidad es mortal. No hagáis ruido. Me parece que mi carne ha perdido su gravedad. Ya no siento ni piernas ni brazos. Babette, muy aterrada, se incorporó mirando al tío Lázaro. Yo me arrodillé a sus pies mirándole con ansiedad. Él se sonreía. No os asustéis, prosiguió. No experimento el más insignificante dolor. Grata dulzura inunda todo mi ser. Me parece que voy a dormirme con sueño justo y bueno. La muerte me hiere de pronto. Doy gracias al cielo. Ah, mi pobre Juan, he bajado muy a prisa el sendero. El niño me ha producido demasiada alegría. Y como todos los comprendiéramos, como estalláramos en sollozos, el tío Lázaro continuó sin dejar de mirar al cielo. No turbéis mi alegría, os lo suplico. Si supierais cuán feliz soy con dormirme para siempre en esta butaca. Nunca me había atrevido a soñar muerte tan dulce. Todo lo que amo está a mi lado. Ved qué cielo tan azul. Dios me envía una buena noche. El sol se ocultaba detrás del robledal. Sus rayos oblicuos se deslizaban como lenguas de oro sobre las hojas de los árboles que tomaban reflejos cobrizos. A lo lejos, perdíase la verde campiña con vaga serenidad. El tío Lázaro se debilitaba por momentos en brazos de aquel silencio solemne, de aquellas ráfagas del sol poniente que entraban por la abierta ventana. Se extinguía con lentitud como los fulgores ligeros que palidecen en las altas ramas. Ah, mi buen valle, murmuró, me despides con ternura. Tenía miedo de morir en el invierno cuando estuviese hiermo y frío. Conteníamos nuestras lágrimas. No queríamos turbar aquella muerte tan santa. Babette oraba en voz baja. El niño seguía dando pequeños gritos. Mi tío Lázaro, en medio de su agonía, oyó estos gritos. Trató de volverse hacia Babette y sonriéndose siempre. He visto al niño. Dijo, muero feliz. Después miró al cielo pálido, a la blanca campiña e inclinando la cabeza, exhaló un débil suspiro. Ningún estremecimiento sacudió el cuerpo del tío Lázaro. Entró en la muerte como se entra en el sueño. Se había apoderado de nosotros un sentimiento tan dulce que permanecimos mudos sin derramar una lágrima. Solo experimentábamos una tristeza serena en frente de tanta sencillez. El crepúsculo avanzaba. Los adioses del tío Lázaro nos dejaban confiados, como los adioses del sol que muere por la tarde para renacer al otro día. Tal fue mi jornada de otoño que me dio un hijo y arrebató a mi tío Lázaro en la paz del crepúsculo. Capítulo 4 Invierno Enero tiene días siniestros que hielan el corazón. Al despertar aquella mañana fui presa de paga inquietud. El deshielo había empezado durante la noche y cuando, desde el tintel de la puerta, miré al campo, se me apareció este como inmenso harapo de color gris sucio manchado de lodo, agujereado por algunas partes. Densa cortina de niebla se ocultaba el horizonte. En medio de ella hervían los robles del paseo sus negros brazos, semejantes a una fila de espectros que guardasen el abismo de vapor que se abría detrás de ellos. Las tierras estaban removidas y cubiertas de charcos, en torno de los cuales se veían montones de nieve que habían perdido su blancura. A lo lejos se oía la gran voz del Durance. El invierno respira vigor sano cuando el cielo está claro y la tierra dura. El aire pincha las orejas, se camina alegremente por los senderos, el hielo resena bajo los pies con rumores argentinos. Los campos se extienden claros y limpios, blancos con la nieve y rojizos al sol, pero no conozco nada tan triste como esos días enojosos de deshielo, aborrezco la niebla cuya humedad pesa sobre las espaldas. Me estremecí al contemplar aquel cielo cobrizo, me apresuré a entrar otra vez, resuelto a no ir al campo aquella mañana. No faltaba qué hacer en el interior de la granja. Jacobo se había levantado muy temprano. Se le oía silbar bajo un cobertizo donde ayudaba a cargar sacos de trigo. Tenía 18 años, era un guapo mozo de brazos fuertes. No le había mimado ni enseñado en latín mi tío, como a mí, y no iba a soñar bajo los sauces. Jacobo era un verdadero campesino, un trabajador infatigable que se incomodaba cuando yo quería hacer alguna cosa, diciéndome que era viejo y que debía descansar. Mientras le contemplaba de lejos un ser dulce y ligero que se encaramó sobre mis hombros, me puso sus manos encima de los ojos, preguntando ¿Quién soy? Me eché a reír. ¿Eres? Contesté, mariquita, a quien su madre acaba de vestir. La niña iba a cumplir 10 años y desde que nació era la alegría de la casa. Nacida a última en una época en que no esperábamos ya tener hijos. Era amada con doble motivo. Nos era aún más querida a causa de su salud delicada. Se la trataba como a una señorita. Su madre quería todo trance que fuese una verdadera señora y yo no me atrevía a oponerme. Tan linda estaba la niña con su bonito traje de seda adornado de encajes. Mariquita no se había bajado de mis hombros. Mamá, mamá, gritaba, ven a verme, estoy a caballo. Babet que entraba se sonrió. A mi pobre Babet, qué viejos éramos. Me acuerdo de que en aquel tiempo bostezábamos de cansancio mirándonos con tristeza cuando estábamos solos. Nuestros hijos nos devolvían nuestra juventud. El desayuno fue silencioso. Nos vimos obligados a encender luz. La claridad rojiza que esparcía en la habitación infundía mortal tristeza. Va, decía Jacobo, es preferible esta lluvia templada a que el frío hiele nuestros olivares y nuestras viñas. Y trataba de bromear, pero estaba inquieto como nosotros, sin saber por qué. Babet no había dormido bien. Oíamos el relato de las pesadillas que la habían asaltado, con la sonrisa en los labios y la angustia en el corazón. El tiempo nos pone así, dije, para tranquilizar a todo el mundo. Sí, sí, es el tiempo, se apresuró a firmar Jacobo. Voy a echar algunos armientos al fuego. Alegres llamas saltaron en anchas ráfagas de luz sobre los muros. Las cepas se quejaban, dando chasquidos, convirtiéndose en rojas brasas. Estábamos sentados en frente de la chimenea, fuera de la casa. La atmósfera estaba tibia, pero dentro caía de los techos una humedad glacial. Babet había puesto a mariquita sobre sus rodillas y conversaba con ella muy bajito, estremeciéndose con su charla de niña. ¿Viene usted, padre? Me preguntó Jacobo. Vamos a visitar las cuevas y los graneros. Salí con él. Desde hacía algunos años las cosechas no eran buenas. Experimentábamos grandes pérdidas. Nuestras viñas, nuestros árboles perecían los rigores del frío. El hielo picaba nuestros granos. Yo me decía a veces que era viejo, que la fortuna, que es mujer, no ama más que a los jóvenes. Jacobo se reía, diciéndome que él no era viejo y que iba a cortejar a la fortuna. Estaba yo en el invierno, en la estación fría. Veía claramente que todo moría en torno mío. A cada alegría que volaba, pensaba en el tío Lázaro, que había muerto con tanta tranquilidad. Pedía fuerzas a su querido recuerdo. A eso de las tres, anocheció por completo. Bajamos a la sala común. Babete cosía al lado del fuego con la cabeza inclinada. Mariquita, sentada en el suelo frente a la chimenea, vestía gravemente una muñeca. Jacobo y yo, sentados delante de una mesita de caoba, herencia del tío Lázaro, comprobábamos nuestras cuentas. La ventana parecía tapada. La niebla, adherida a los cristales, formaba una verdadera muralla de sombra. Detrás de esta muralla se abría el vacío, lo desconocido. Un clamor intenso, un ruido estrepitoso que llenaba la sombra, se elevaba en el abismo. Habíamos despedido a los trabajadores, no reteniendo a nuestro lado más que a la anciana Margarita. Cuando levantaba la cabeza y escuchaba, me parecía que la granja estaba suspendida en medio de un remolino. Ningún ruido humano sonaba en el exterior, sólo se percibía el clamor del abismo. Entonces miraba a mi mujer y a mis hijos, con la cobardía de los viejos que se sienten demasiado débiles para proteger a aquellos que les rodean contra peligros desconocidos. El clamor se hizo más ronco y me parecía que empujaban la puerta. De repente, en la cuadra, los caballos relincharon furiosamente y los bueyes mugieron como si se estuvieran ahogando. Nos levantamos todos, pálidos, inquietos. Jacobo se precipitó a la puerta, abriéndola de par en par. Una ola de agua turbia entró bruscamente en la sala y llenó el piso. El Durance se desbordaba. Suyo era el clamor que se oía a lo lejos desde por la mañana. Fundidas las nieves de las montañas, cada arroyo se había convertido en un torrente que engrosaba el río. La niebla nos había ocultado esta crecida instantánea. Muchas veces, en los inviernos rigurosos, en la época del deshielo, el agua había llegado a la casa, pero nunca la inundación había sido tan repentina. Veíamos el patio convertido en un lago. El agua no mojaba ya los tobillos. Babette había alzado en sus brazos a mariquita que lloraba, estrechando la muñeca contra su pecho. Jacobo quería ir a abrir las puertas de la cuadra y establo, pero su madre le sujetó por las ropas, rogándole que no saliese. El agua seguía subiendo. Empujé a Babette hacia la escalera. Pronto, pronto, grité, a la habitación alta. Obligué a Jacobo a ir delante de mí. Subí el último. Margarita, temorizada, bajó del granero donde dormía. Hice que se sentase al lado de Babette, que permanecía silenciosa, pálida, con los ojos suplicantes. Habíamos acostado a mariquita que no quiso separarse de su muñeca y dormía dulcemente con ella en los brazos. Este sueño me alentaba y cuando me volvía y veía a Babette escuchando la respiración regular de la niña, no oía ya el agua azotando los muros. Pero Jacobo y yo no podíamos menos de mirar el peligro de frente. La ansiedad nos impulsaba a darnos cuenta de los progresos de la inundación. Habíamos abierto la ventana de par en par. Nos inclinábamos a riesgo de caer. Interrogábamos a la noche. La niebla cada vez más densa. Flotaba sobre el agua, despidiendo una lluvia finísima que nos penetraba hasta los huesos. Vagos reflejos de acero indicaban la sábana movible en el fondo de las tinieblas. En el patio, la ola seguía subiendo a lo largo de las paredes con suaves ondulaciones. Y no oíamos más que la voz colérica del Durance. Y el relinchar y el mugir de los caballos y bueyes espantados. El terror y peligro de estos pobres animales me partían el alma. Jacobo me preguntaba con la mirada. Hubiese querido arrojarse a librarlos. Pronto fueron más dolientes sus quejas de agonía y de súbito resonó un gran ruido. Era que los bueyes habían roto las puertas del establo. Pasaron delante de nosotros arrastrados por la corriente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Entonces la cólera me cegó y, furioso como un loco, amenacé al Durance con el puño. De pie delante de la ventana, te insultaba. —¡Malvado! —grité en medio del estrépito de las aguas. —Te he amado entrañablemente. Has sido mi primer amor y hoy me robas. Quieres destruir mi casa y me arrebatas mis bestias. —¡Ah, maldito, maldito! Me diste a Babette. Te paseaste dulcemente a orillas de mis tierras. Te creía una buena madre. Me acordaba del tío Lázaro, que tantas ternuras sentía por tus claras ondas. Pensaba de verte reconocimiento y eres una madrastra. No te debo más que odio. Pero el Durance, con su voz de tormenta, sofocaba mis gritos. Majestuoso e indiferente, extendía y empujaba sus olas con la tranquila obstinación de las cosas. Volví a entrar en la habitación. Abracé a Babette que lloraba. Mariquita dormía sonriendo. —No te asustes —dije a mi mujer—. El agua no ha de subir siempre. Va sin duda a bajar. No hay ningún peligro. —No, no hay ningún peligro —repetía febrilmente Jacobo. La casa es sólida. En aquel momento, Margarita, que se había aproximado a la ventana, dominada por la ansiedad del terror, se inclinó como una loca y cayó dando un grito. Me puse delante de la ventana, pero no antes que Jacobo saltara al agua. Margarita le había tenido en sus brazos cuando niño y amaba a la pobre anciana con ternura de hijo. Al ruido de las dos caídas, Babette se había levantado espantada con las manos juntas y así se quedó de pie con la boca abierta sin pestañear mirando a la ventana. Me había sentado en el alféizar de la ventana ensordecido por el rumor de las aguas. No sé el tiempo que estuvimos Babette y yo en aquel estupor doloroso cuando oí una voz que me llamaba. Era Jacobo que estaba junto a la pared bajo la ventana. Le tendí la mano y subió. Babette le abrazó fuertemente. Podía sollozar. Estaba salvada. Nadie habló de Margarita. Jacobo no se atrevía a decir que no había podido encontrarla. Nosotros no nos atrevimos a interrogarle acerca del resultado de sus pesquisas. Me llamó a parte. Me condujo a la ventana. Padre, me dijo a media voz, hay ya dos metros de agua en el patio y el río no cesa de subir. No podemos estar más tiempo aquí. Jacobo tenía razón. La casa se desmoronaba. Las tablas de los cobertizos se iban una a una. Después, la sombra de Margarita pesaba sobre nosotros. Babette, medio loca, nos suplicaba. Solo la niña continuaba en el lecho tan tranquila, abrazada a su muñeca, durmiendo con su hermosa sonrisa de ángel. El peligro quecía por momentos. El agua iba a ganar la ventana e invadir la habitación. Se hubiese dicho que una máquina de guerra conmovía la granja con golpes sordos, profundos, regulares. La corriente debía acoger a la casa de lleno en plena fachada y no podíamos esperar ningún socorro humano. Los minutos son preciosos, dijo Jacobo con angustia. Vamos a perecer bajo los escombros. Busquemos tablas, construyamos una balsa. Tenía calentura. En verdad, por mi parte, hubiera preferido mil veces estar en medio del río sobre algunas vigas sujetas entre sí que no bajó el techo de aquella casa que amenazaba a desplomarse. Pero, ¿dónde encontrar las tablas necesarias? Arranqué con rabia las tablas de los armarios. Jacobo rompió los muebles, quitamos los postigos de la ventana. Nos apoderamos de todos los objetos de madera que estaban a nuestro alcance. Y viendo que era imposible utilizar estos restos, los arrojamos en medio de la habitación, furiosos, sin cesar de buscar. Nuestra última esperanza desaparecía. Comprendíamos nuestra miseria y nuestra impotencia. El agua subía. Las voces roncas del Durance nos llamaban con cólera. Entonces estallé en sollozos. Estreché a Babette convulsivamente entre mis brazos y supliqué a Jacobo que viniera a nuestro lado. Quería que muriésemos todos juntos, formando un apretado haz. Jacobo había vuelto a asomarse a la ventana. De pronto, gritó bruscamente, Padre, nos hemos salvado. Ven a ver. El cielo estaba claro. El techo de un cobertizo arrancado por la corriente acababa de encallar delante de la ventana. Este techo, de muchos metros de ancho, estaba formado de vigas ligeras y de bálago. Sobrenadaba. Debía ser una balsa excelente. Junté las manos. Habría adorado aquellas vigas y aquella paja. Jacobo saltó al techo después de haberle amarrado fuertemente. Lo recorrió en toda su extensión, asegurándose de la solidez de cada parte. La paja resistió. Nos podíamos aventurar sin ningún temor. Oh, nos llevará a todos, dijo Jacobo alegremente. Ve cuán poco se hunde en el agua. Lo difícil será dirigirlo. Miró en torno suyo y recogió al paso dos palos largos que la corriente arrastraba. Ah, he aquí los remos, continuó. Padre, pongámonos, tú detrás, yo delante, y conduciremos fácilmente la balsa. No hay tres metros de fondo. Pronto, pronto, vamos a embarcarnos. No hay que perder un minuto. Mi pobre babet procuraba sonreírse. Envolvió cuidadosamente a Mariquita en un chal. La niña acababa de despertarse, muy espantada. Guardaba silencio, que interrumpía con hondos suspiros. Coloqué una silla delante de la ventana, hice subir a babet en la balsa, mientras la tenía suspendida en mis brazos. La estreché, besándola con dolorosa emoción. Sentía que aquel beso era un beso supremo. El agua empezaba a entrar en la habitación. Teníamos los pies mojados. Me embarqué el último. Después, desaté la cuerda. La corriente nos arrojaba contra el muro. Fueron precisas precauciones y esfuerzos infinitos para alejarnos de la casa. Poco a poco había caído la niebla. Cuando salimos podía ser medianoche. Las estrellas estaban todavía semi-veladas. La luna, casi en el límite del horizonte, esparcía una pálida claridad de aurora. La inundación se nos apareció entonces en todo su horror grandioso. El valle se había convertido en río. De un lado a otro, entre las masas sombrías de cultivo, el Durance, único ser viviente en aquella soledad, arrastraba su enorme caudal de agua, rugiendo con voz soberana, guardando en su cólera la majestad de su ímpetu colosal. De trecho en trecho, grupos de árboles asomaban sus copas por encima del agua, manchando la pálida sábana con reflejos negruzcos. Reconocí los robles de la Alameda. La corriente nos empujaba hacia aquellas ramas que eran para nosotros otros tantos arrecifes. En torno de la balsa flotaban restos, pedazos de madera, haces de hierba. El Durance se llevaba las ruinas producidas por su cólera. A la izquierda veíamos las casas de Durqués. Las luces de las linternas se destacaban y movían en la oscuridad. El agua no había debido subir hasta la aldea. Solo las tierras bajas estaban invadidas. Venían sin duda socorros. Interrogábamos las claridades que se reflejaban en el agua. A cada instante nos parecía oír ruidos de remos. Habíamos partido a la aventura. Cuando la balsa estuvo en medio de la corriente, la angustia se apoderaba nuevamente de nosotros. Casi lamentamos haber dejado la granja. Él volvía a veces. Miraba la casa que seguía en pie, gris, sobre el agua blanca. Babette, acurrucada en medio de la balsa entre el bálago, tenía a Maritita en sus rodillas, estrechando la cabeza de la niña contra su pecho para ocultarle el horror del río. Ambas iban encorvadas, replicadas, abrazadas como empequeñecidas por el terror. Jacobo, de pie en la parte delantera, se apoyaba con toda su fuerza en la estaca. Nos dirigía a rápidas miradas y volvía silenciosamente a su tarea. Por mi parte, le secundaba lo mejor que podía, pero nuestros esfuerzos para ganar la orilla no obtenían resultado. Poco a poco, a pesar de nuestros remos improvisados que hundíamos en el lodo hasta romperlos, habíamos derivado una fuerza que parecía venir del fondo del agua. Nos empujaba hacia adelante. El Durance se apoderaba lentamente de nosotros. Luchando, bañados en sudor, habíamos llegado a ser presa de la cólera. Nos batíamos con el río como un ser viviente, tratando de vencerlo, de herirlo, de matarlo. Él nos estrechaba entre sus brazos de gigante y las estacas eran en nuestras manos, armas que le hundíamos con rabia en mitad del pecho. El Durance rugía, nos escupía la baba al rostro, se retorcía bajo nuestros golpes. Con los dientes apretados, nos resistíamos a su victoria. No queríamos ser vencidos, y nos acometían deseos locos de agotar al monstruo, de calmarlo a puñetazos. Pero lentamente íbamos perdiendo terreno. Estábamos ya a la entrada del paseo de Robles. Las negras ramas azotaban el agua, desgarrándola con ruido imponente. La muerte nos esperaba tal vez allí, ante el menor obstáculo. Grité a Jacobo que tomase el paseo y lo siguiese apoyándose en las ramas. Y así pasé por última vez entre aquellos Robles que habían sido testigos de mi juventud y de mi edad madura. En aquella noche terrible, ante el abismo que rugía, pensé en mi tío Lázaro. Vi las hermosas horas de mi vida sonreírme tristemente. Al concluir el paseo, el Durance triunfó. Nuestras estacas no tocaban ya el fondo. El agua nos arrebató en el impulso, furiosa de su victoria. Éramos suyos. Nos abandonamos. Bajábamos con rapidez espantosa. Grandes nubes a manera de harapos sucios y aguajereados flotaban en el cielo. Cuando la luna se ocultaba, reinaba lúgubre oscuridad. Entonces rodábamos en el caos. Olas enormes de un negro de tinta semejantes a lomos de cetáceos nos arrastraban dando vueltas. Ignoro cuánto tiempo duró esta carrera suprema. Bruscamente brilló la luna. Los horizontes flanquearon y a esta luz vi enfrente de nosotros una masa negra que obstruía el camino y hacia la cual corríamos con toda la violencia de la corriente. Estábamos perdidos. Íbamos a estrellarnos. Babette se había puesto en pío. Me alargaba la niña. Toma a la niña, gritó. Déjame, déjame. Jacobo había acogido a su madre con potente y fuerte. Padre, dijo, salve usted a la niña. Yo salvaré a mi madre. La masa negra estaba delante de nosotros. Me parece que era un árbol. El choque fue terrible y la balsa, partida en dos, sembró sus pajas y sus vigas en el torbellino de las aguas. Caí abrazado fuertemente a Mariquita. El agua helada me devolvió todo mi valor. Vuelto a la superficie del río, sostuve a la niña. La eché a media sobre mi cuello y me puse a nadar con gran trabajo. Si Mariquita no se hubiese desmayado y se hubiera movido, habríamos ido seguramente al fondo del río. En tanto que nadaba, me sofocaba la angustia. Llamaba a Jacobo. Trataba de verle a lo lejos, pero no oía más que el rumor. No veía más que la superficie pálida del Durance. Jacobo y Babet habían perecido. Ella debía haberse agarrado a él y arrastrarlo en un abrazo mortal. ¡Qué agonía tan atroz! Yo hubiese querido morir. Me hundía lentamente. Iba a buscarlos bajo el agua negra. Pero cuando la ola tocaba la frente de Mariquita, luchaba de nuevo con feroz energía para aproximarme a la orilla. Así, abandoné a Babet y a Jacobo, desesperado de no poder morir como ellos, llamándolos siempre con ronca voz. El río me arrojó sobre los guijarros semejante a uno de esos ases de hierba que abandonaba en su curso. Cuando volví en mí, cogí en brazos a mi niña, que abría los ojos. Amanecía. Mi noche de invierno había concluido. Noche terrible que había sido cómplice de la muerte de mi mujer y de mi hijo. Hoy, tras muchos años de penas y recuerdos, solo me queda un último consuelo. Soy el invierno helado, pero siento estermecerse en mí a la próxima primavera. Mi tío Lázaro decía, no morimos jamás. He tenido las cuatro estaciones y aquí que vuelvo a la primavera, he aquí que mi querida María vuelve a empezar las eternas alegrías y los eternos dolores. Fin. 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 Gracias por ver el video